La materialista encara a Aileen Mujica y le dice incoherente Pues bueno, primeramente vamos a recordar que Aileen Mujica y la materialista pues se llevaban muy bien Pero eso cambió, a partir de que prácticamente Rey Grupero y más que nada pues obviamente la materialista Ya tuvieron una conversación y Rey Grupero mencionara que se sintió muy herido por parte de Aileen Mujica Al ilusionarlo y decirle que iba a subir a la suite y después de que no sucedió pues él se sintió como traicionado por parte de Aileen Mujica Pero eso no se queda ahí, después de esto estaba Osmel, obviamente la materialista Aileen y Rey en la piscina En este caso la materialista empezó a decir, o sea Aileen, tú eres una persona pues obviamente adulta Y tienes que también tener en cuenta varios aspectos Y dijo Aileen, mira, yo a esa mujer que llevé a la suite llevo desde el día uno agarrada de la mano con ella Siendo mi mejor amiga Y a mí no me importa que piensen los demás pero le dice, o sea, sí, ya sabemos que a ti no te va a importar que digan los demás Pero al final de cuentas eres como muy incoherente con lo que estás haciendo Y se quedan como de, what, cómo Le dice Aileen, ¿por qué voy a ser incoherente yo? Porque no subí a un chico que ni siquiera lo he besado y que no quiero pasar la noche en este caso o en la suite con él Porque yo también tengo hijos Y por esa misma razón prefiero subir a Aleyda Que en este caso sería la persona más correcta para estar conmigo A lo cual la materialista dice, no, es que tú eres muy incoherente con esas cosas Y dice, ¿incoherente por qué? Y ya se empezaron a alzar los ánimos Pero al final de cuentas todavía se fue al cuarto esa discusión ¿Qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao